La UNCE otorgó el título de doctor honoris causa a Ricardo José María Palenacuña por su amplio aporte a la educación, la investigación y la divulgación científica, particularmente en el área de contabilidad ambiental. Miembros de la comunidad universitaria y del medio se congregaron en la sala Domingo Bravo en un acto que contó con la presencia del rector de la UNCE ingeniero Héctor Rubén Paz, la vicerectora, magíster María Mercedes Díaz y el decano de la Facultad de Humanidades licenciado Marcelino Ledesma. El homenajeado compartió su mensaje luego de recibir el máximo grado académico otorgado. Es una emoción enorme, realmente muy pero muy honrado con esta distinción y el compromiso de estar en cada momento y ser un embajador de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en el país y en el exterior. Mi tema fundamental y mi especialidad desde el año 1992 es la contabilidad ambiental y cuando hablamos de contabilidad ambiental hablamos de el registro y medición de los recursos naturales, lo cual hasta este momento en nuestro país estamos intentando lograrlo contablemente y esperamos lograrlo en breve. La Facultad de Agronomía y Agroindustrias llevó adelante la quinta reunión de aprovechamiento integral de la tuna en la ciudad de Termas de Río Hondo. Este encuentro estuvo organizado conjuntamente por la UNCE el Ministerio de la Producción de la provincia y el municipio de la ciudad de Termas. Investigadores locales, nacionales e internacionales expusieron sobre el valor técnico, científico y productivo de este fruto autóctono en Santiago del Estero y en otras regiones del mundo. La tecnología de cultivo intensivo de tuna fue criada sobre todo para atender a los pequeños productores rurais porque la producción es tan grande que pasa a viabilizar el pequeño módulo rural con un único hectáreo de tuna para forragem en el sistema intensivo, nosotros ya estamos criando 300 ovelas o 35 vacas por hectáreo. Y se ha hecho una investigación muy interesante de la aplicación del pigmento en procesos industriales ya. Ha sido muy favorecedor precisamente para la producción y para la obtención porque se convierte en una comunidad de aprendizaje donde aprendemos productores, donde aprendemos científicos, donde aprendemos gente que realmente trabaja con las manos como los artesanos y eso ha sido muy importante para nosotros. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías recibió al doctor Martín Spitner en el marco del curso de extensión denominado Medidas de Eficiencia Energética para Edificios en Santiago del Estero. El docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Wiberach, Alemania compartió su conocimiento con estudiantes, docentes, ingenieros y arquitectos con el objetivo de mostrar los últimos desarrollos europeos en materia energética y sus aplicaciones físicas y técnicas en las estructuras edilicias. La Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica invita a participar de la serie de actividades organizadas organizadas conjuntamente con todos los centros de estudiantes y cada una de las facultades de nuestra universidad. Tenemos en nuestra universidad el segundo encuentro de emprendedores universitarios, que es una actividad que estamos organizando desde todas las facultades de la UNCE en coordinación con los centros de estudiantes, además del INTI y la Secretaría de Ciencias y Tecnología. Está dirigida a egresados, estudiantes y público en general. Y vamos a contar en esta actividad con una clase magistral a cargo del licenciado Mariano Lescano. Así que los esperamos este martes 16, desde las 17 que se van a estar realizando las inscripciones en el Paraninfo de la Universidad Nacional. La jornada del 16 de abril va a ser la primera de un grupo de actividades que vamos a realizar articuladamente la Secretaría de Vinculación UNCE con las unidades académicas. La convocatoria UNCE Innova, que es una convocatoria para emprendedores. También volvemos a invitar a estudiantes, a egresados, a docentes y a los dos Rally que vamos a organizar. El Rally de Entrenamiento Santiago Te Desafía el día 7 de junio y luego el Rally Latinoamericano de Innovación el día 4 y 5 de octubre. Todas estas actividades están pensadas para nuestros estudiantes, docentes y egresados emprendedores. Los esperamos a todos a participar de todas ellas. Con motivo de dar la bienvenida a todos los ingresantes 2019, hoy, viernes 12 de abril, se realiza la fiesta Bautismo UNCE en el Polideportivo Universitario. La entrada será gratuita y estará a disposición de los estudiantes el transporte universitario, con salida desde la sede central UNCE. Se invita a todos los ingresantes a participar de este encuentro organizado por los centros de estudiantes de todas las facultades, con el apoyo de rectorado a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Queremos invitarlos a la fiesta Bautismo UNCE 2019, donde le damos la bienvenida a la vida universitaria a los ingresantes de todas las facultades. Lo bueno de este año es que la fiesta está organizada por todos los centros de estudiantes, lo que permitirá que conozcan y se familiaricen con quienes somos sus representantes en cada una de las facultades.